El cumplimiento tuvo lugar en el puesto de kilómetro 35 en Huaycará de Golfito durante la revisión de un vehículo que transportaba ollas. Como parte de las acciones preventivas que realizan los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad en esa zona, la Policía de Fronteras decomisó dos celulares robados que eran transportados por un vendedor de ollas. Además de dichos artículos, los oficiales fronterizos encontraron gran cantidad de teléfonos celulares usados dentro de bolsas plásticas. Tras consultarle la procedencia, el conductor del automotor, un nicaragüense de apellido Orozco, indicó haber recibido los celulares a cambio de las ollas que estaba comercializando. En coordinación con agentes judiciales, la Policía de Fronteras se realizó las pesquisas necesarias para determinar si alguno era robado, información que fue confirmada minutos después para dos de los aparatos. El fiscal a cargo ordenó dejar en libertad al comerciante, así como remitir el debido informe a la Fiscalía de Corredores, donde el hombre sería procesado por el delito de receptación.